¡Suscríbete al canal! Los espíritus trascienden a un lugar sagrado. Para muchos conocido como más allá. Pero, ¿dónde se encuentra ese lugar? ¿A dónde van los espíritus cuando abandonan su cuerpo? En realidad, no van a ninguna parte. Se quedan aquí, entre nosotros. Seres invisibles que nunca veremos, pero que están por todos lados. ¡Me cago! Ahora mismo, uno de ellos se encuentra frente a un miembro del jurado. Mira, basta. ¿Yo? Edurne, el espíritu te ha elegido. Sube al escenario. ¡Menos mal! Sí, gordito. ¡No! ¡Dios! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! Edurne, te voy a pedir que escribas el nombre de una persona que haya fallecido. Alguien que ya no esté entre nosotros, pero con la que te gustaría volver a contactar. Escribe un mensaje o algo que te gustaría transmitirle. Vale. Cuando hayas terminado, dobla el papel y guárdalo. Esto es para ti, Edurne. Simplemente para que refuerces la idea en tu memoria. Ya está. ¡Cuida, Edurne! ¡Por favor! ¡Que me asusto! ¡Ay, espera! ¡Ay, me cago en todo lo que se menea! Risto. ¿Qué hay? Paula, Flo, pónganse de pie. Venga. Estamos preparados. Serán mis invitados para realizar una sesión de espiritismo de las que se hacían en el siglo XIX. Acompáñenme, por favor. ¡Vamos! Pónganse por aquí. Por favor. Edurne. Sí. ¿Te has guardado el papel? Sí. Además de la mesa, vamos a utilizar otros elementos. ¿Santi? Sí. Edurne. Sí. Tú eres mi invitada principal para esto. Te voy a pedir que examines esta pizarra conmigo. Es importante que esté bien limpia. Sí. ¿Es así? Sí. También utilizaremos... esta campana. Sí. Una campana de invocación que te voy a pedir, por favor, que examines. Uh-huh. Y una de estas tizas que te voy a pedir que la pongas en el centro de la mesa. Cubriremos la tiza con la pizarra. Pon la campana de invocación encima. Y con esto estamos listos para empezar. Les voy a pedir... que se pongan alrededor de la mesa. Flo, ponte por aquí. Santi, ponte a continuación. Cristo, te voy a pedir que acompañes a Santi. Está tocado, tío. Paula, quédate aquí conmigo. Les voy a pedir... que den medio paso hacia atrás. Arrodíllense. Y pongan sus manos... ligeramente sobre la mesa. En un momento, invocaremos a un lente. Si la mesa intenta moverse, no se lo vamos a impedir. No ejerceremos presión. Simplemente apoyaremos suavemente, agitando los dedos de esta manera. Y acompañaremos a la mesa en todo momento si intenta moverse. ¿Entendido? Ostras, vale. Estamos listos... Sí. Para realizar una de esas sesiones espiritistas que pasaron al olvido. Ser de luz. Gente del más allá. La puerta está abierta. Eres bienvenido. No ejercito. ¡Op! La leche Por favor Es evidente Que algo se ha manifestado Sí Edurne Estabas pensando en una persona Sí Estabas pensando un mensaje Sí ¿Te importa mirar la pizarra? Ostras No, por favor Hay algo en la pizarra Tiene que ver con lo que habías pensado, Edurne ¿Quieres compartirlo con todos nosotros? Tú decides Sí, a ver A ver si puedo hablar A ver Yo había escrito Un mensaje para Alejandro, que es mi abuelo Y le dije que Te echo de menos Y era puesto yo a ti Quiero deciros una cosa Y nunca lo olvidéis Los espíritus existen Están entre nosotros Habitan en nuestra memoria y en nuestro corazón Esta sesión Ha terminado Por favor Volve, volver ¡Gracias! 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 Incertum Se acaba de marchar Ahora al jurado Le corresponde decidir Si le consideráis un candidato Para venir a hacer otra sesión En semifinales De vosotros depende Yo es que Tengo miedo Porque creo Si no creyera no me daría miedo Evidentemente ¿Pero a ti te gustaría que Incierto Volviese, Paula? A mí sí Cristo Yo es que Por encima de Por encima de este concurso Creo que Creo que prefiero no ver a A Edurne sufrir Como la estáis viendo ahora Para mí no Tú has tenido suficiente Flo A ver, yo no Nunca había experimentado algo así Yo creo que la gente en casa Se piensa que nosotros Pues estamos aquí con chavados Sabemos lo que A lo mejor cuando vienen magos Le habrá dicho que diga Pero es que O sea, no es nada cierto Todo lo que ha ocurrido aquí Es verdad Y yo lo he flipado Y a mí me encantaría Que volviera Para mí es un sí A ver, es que yo soy muy sensible Evidentemente yo sabía Que si ponía algo de mi abuelo Pero no sé No sé si ha sido por el ambiente Que se ha creado El momento que Es que no sé A ver El hecho de pensar De que A pesar de que estamos en Gotal Y ni todo No haber sentido Como que me contestaba A mí Me ha entristecido Por no poder decírselo en persona Pero también me ha hecho muy feliz Pensar Que era un mensaje Que me mandaba mi abuelo La verdad Así que Yo en esta actuación Prefiero ser ingenua Prefiero quedármelo Porque ha sido un momento Pues muy mágico Así que para mí es un sí Pues Inciertum Si ha sido elegido por vosotros Para semifinales Volverá Eh, ¿te ha gustado este vídeo de audiciones? Pues dale al botón Y suscríbete a nuestro canal de YouTube